Hola a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, continuamos un día más con Fallout New Vegas Old World Blue Estamos en el capítulo 6, me parece Y habíamos quedado... uff, en el capítulo anterior, anda que no habíamos sufrido por ahí Vale, teníamos que entrar por aquí dentro Si no me equivoco, veníamos haciendo esta misióncilla A ver, que estoy mutilado, cómo no Misioncita Esta Busca la llave de las perreras del X8 ¿Se requiere actualización de la onda de impulso? Sí, sí, vale, perfecto Aquí vengo a hacer porque actualicé también... Bueno, voy a dejarlo... Actualicé también el emisor sónico ese y puedo ahora desactivar campos de fuerza Así que al lío, vamos a ver qué... Qué nos encontramos Los guantes del prototipo... ¿Cómo? ¿Qué estoy recuperando? ¿Cómo? ¿Un traje? Ojalá que sea un traje, por Dios Que sea un traje, que sea un traje Vale, eh... Vamos a echar un ojito por aquí primero A ver si tenemos algo interesante Terminal de seguridad Vamos a ver qué tenemos aquí Prototipo de arma de campo Nota añadida Vamos a echarle un ojo a la nota Aquí Aviso de emisor sónico Hemos conseguido crear un módulo de capacitación capaz de emitir un impulso electromagnético concentrado desde un emisor auditivo Aunque en el impacto físico es muy débil Jenkins disparó un arma al campo de fuerza y se... Y se... Mierda Vamos a ver así, coño Y se cepilló el módulo emisor del campo Tras... A ver... Vale Tras un estudio más profundo hemos descubierto que el arma solo afecta a un pequeño rango de frecuencias Por desgracia, la frecuencia de nuestros campos de fuerza está dentro de ese rango Hemos enviado el arma al X8 para que la estudien más detenidamente, vale Esto... Vamos a dejarla... Vale Bueno Vamos a... A mirar a ver Coño ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Pistola láser Pistola láser Pistola láser Bueno Horquillas, ¿no? Horquillas Munición Vale Hostia A ver Pues nada Vamos a reparar que ya voy petado Tendré que ir a dejar cositas luego Mono de lobotomita Voy a ponerme como un lobotomita El angelito lo voy a quitar Vamos a reparar aquí Ah, lo que quería mirar también Es esto ¿Qué es esto? Coño Vaya mierda, tío Lo he destruido Bueno, lo he destruido ¡Eh! Esto no lo había visto Vale Mira qué guapo soy Deja de... No pegues Quita Así Bueno, venga Al lío Vamos a mirar Oh, medio Vale A ver qué tenemos por aquí Mierda Venga ya La caja ¿No dejan abrir estas cajas? Ah, que no son cajas Coño Me viene la luz Que no veo una mierda Cuadro eléctrico Oh Si no hay nada, gente Vaya mierda, tío Venga Vámonos por aquí No llevo arma, ¿eh? Voy así de guay A ver qué hay aquí Me darán una nota, ¿no? Oye, esto es que ha spawn traje No me digas más No me ha dado nota Vale Ah Prototipo dañado Uy, 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 uy Botas de prototipo ¿Cómo? A ver, a ver Ajá Vale, vale Ah, voy a reparar esto, gente Que se me olvida ya A ver El eje de prototipo es nada Oh Vamos a reparar todo esto A fuego así Rifle plasma Igual también Venga Vale Voy a llevar un arma Voy a poner A ver ¿Cómo es esto? Mierda La he liado Armas Vale Este lo voy a poner A ver ¿Cómo es esto, tío? Ajá En el 6 En el 5 Voy a poner El rifle láser Este En el 4 Y en el 3 Tengo que poner Voy a poner este Vale Venga Vamos a ir con este mismo Bueno Eh, esto se desactiva, ¿no? Pasta roja fina ¿Esto qué es? Esto me lo voy a llevar No sé qué será Venga, vamos 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 que nos liamos Bueno, por aquí parece que no hay bichines Otra pistola láser Nuka-Cola Vale Cuando lo tenga todo Me lo voy a poner Si me dejan Claro Vale Esto es lo del torso Tatatata Vale Ahí no hay nada ¿Eh? ¿Qué es esto? Ejército Chino Manual de formación Para operaciones especiales Voy a mirarlo A ver Ayuda Sigilo aumentado Oh Oh, qué bien Tío Oye Tengo ganas de ese traje Tío Vale, venga Ya vine por allí Por aquí Coño No sé qué fue eso ¿El tablero ese? Bueno Parece que no hay enemigos Por aquí A ver qué hay aquí Enhorabuena A ver que me den algo Vale Ah, los voy a mirar todos Macho He venido por ahí ¿No? Sí Vamos a mirar esto Un momento Estoy viendo Estoy viendo Victoria Nuka-Cola Y cuarzo de Nuka-Cola Joder Qué sitio Por aquí de momento No sé si tengo que entrar Así que le voy a mirar A ver Primero todo Terminal de investigación Investigación De acechador nocturno Aviso del envío Ta-ta Operaciones del sujeto Operaciones, digo Anda ya Observaciones, hombre A ver que por aquí No sé dónde estará el traje Pero bueno Vamos a A mirar todo Por aquí no hay nada ¿No? Mostrador Unas chapitas Vale Por aquí bajamos Oh, ¿qué te han hecho? Cárnicos Dios mío Qué arma más rara ¿No? Cárnicos Una empresa cárnica ¿No? Vale Es que había otra puerta Para allí No sé si será para allá Tendré que dar la vuelta Seguro Ya verás Si es que ¿A dónde voy yo por aquí? Vale Por aquí no hay nada Vamos a ver Gafitas Pistola láser Qué mal rollo Por aquí, ¿no? No hay una mierda Eh Oye Esa puerta No se puede abrir Claro Vaya mierda ¿No? Ajá Eso es para hacer algo Gente Vodka Vodka Un hongo de la cueva Mutante Y un batido De ensalada Un batido de ensalada Es lo que me he cogido antes ¿No? Vodka Y un ¿Un qué? ¿De la cueva? Un musgo No, hongo De la cueva Mutante Vale Bueno, por aquí no veo nada O sea que nos Volvemos Coño ¿Pero qué es esto, gente? Eh Su puta madre, tío Me cago la madre que los parió, tío Me han mutilado Me han hecho de todo Eh, no me habían mutilado Bueno, igual al tomarme Quita Me matan Me mataron, gente No me lo puedo creer A ver desde dónde tengo que Hacerlo ahora La movida Entrando desde Vale, pues nada Cortaré Y cuando esté ahí Pues Madre de Dios Sí, corto y cuando esté ahí Eh Seguimos Vale, fijaos No había No había Bajado abajo Todavía Y me debía de haber saltado Una pieza de Del traje Porque acabo de coger La pechera Que es lo que cogí antes He cogido otras dos Y no me había dado cuenta Has obtenido el traje Sigilos auditivo No solo puedes actualizarlo A través de las pruebas Del X13 Sino que además Dispone De reservas De Med X Y estimulantes Para aliviar Todos tus dolores Eh Flipante O sea Me debí de saltarlo Me salté No sé si fue No sé Aquí en algún lado Me lo salté Porque cogí Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Macho Y aún no había bajado Mira No sé Me piden Mira dónde estoy Aún no había ni bajado Para abajo Para abajo Que era por ahí Creo Así que A ver Creo que ya complete La misión Entonces Eh Datines Datos Datos Misiones Busca la llave De las perreras Requiere actualización Ah no Claro es que Estaba haciendo Otra misión También seguro O sea Vamos a ver Eh Mapa Eh Local Vale Me pide por allí Pero claro Vale Por ahí abajo Sé que están Las mierdas esas Que estaban en sigilo Las hijas de puta Tío Vamos a mirar A ver si puedo Entrar aquí Requiere llave A ver ¿Qué? O sea Que lo he dos bloqueado Vale Voy a venir por aquí Un momento Difícil Vale Tenía que haberla mirado Antes Coño ¿Y esto? Mira Ese Mira que guapo Que guapo Tío Eje inverso De protones No me lo puedo creer Eje inverso De protones Esto Esto hay que verlo Eh Hostia Que llevo el traje Además Espérate a ver Espérate a ver Que esto va a ser mucho Esta pistola afuera Uff Dos cuarenta y dos Tío A ver un momento Eh Voy a coger El psycho este Que hay por aquí Eso no sé lo que será Voy a hacer una cosa Eh Atuendos Ya tengo el traje aquí Gente Este lo voy a tirar Hola Un placer Conocerte ¿Qué? ¿De quién te puedo esconder hoy? Vamos bien De estimulantes Flipante Este es el traje ¿No? Provisión de Medex Aceptable Qué guapo Tío Vale Eh Voy a ponerme mono de lobotomita Porque no me llega el peso Gente A ver Voy a coger la notita Nota De la simulación No sé ¿Qué es eso? Aquí no hay nada más ¿No? Esto está jodido O sea que aquí no hay nada ¿No? ¿Qué es esto? Vale Eh Ahí dejo Lo del científico La arma esa Venga Nos vamos de aquí Coño Me he conseguido el traje Gente Voy a bajar por aquí Ya que estoy Eh La movida es que Voy a hacer una cosa Jeje Mira Por si me matan Ya he guardado ¿Qué es lo que tenía que haber hecho antes? Vamos a salir Por aquí A ver A ver A ver No Esto es como El de antes Hostia Por ahí bajo más para abajo A ver Pero ¿Qué coño es esto, tío? Mierda Que me mandaría a coger el batido No, no puedo tirar eso Y esta no la voy a tirar Eh Un momento Vamos a mirar a ver Que tengo por aquí Para tirar No tengo nunca cola Oh, que mierda, tío El hacha ese fuera La escopeta simple fuera Y la de caravana Y la de caravana también Ajá Y voy a mirar Esto ¿Qué es esto? De dos manos Bonificación por daño A los robots Servo armadura Pero esto hace más daño, ¿no? Mira, tío ¡Ja! ¡Hostia! Sí, señor Sí, señor Es muy guapa esta arma Así moradita Vale De nada Pues voy a ir de loco con esto Prototipo dañado ¿De qué? Ahí Cojo todo, macho Tengo que intentar no coger todo Venga Esto Los estimulantes Ahí estamos Prototipo dañado Pero es que Muchísimo por aquí, gente Muchísimo Los mentad No Mentad Victoria nunca cola Roja fina Batido verde Ya lo cogí antes, creo Salto de cama A ver aquí Me han dado una nota O algo Nota de añadir Actualización de ordenador principal Complemento de ¿Eh? A ver, a ver Para el ayudante robótico De la cloaca Unidad Bueno, a ver Vale, este es el del emisor Vale, no sé Eso será en la cloaca O algo habrá que hacer A ver Ah, para abajo Tengo que bajar por ahí ¿No? Uf De sitio Que No sé No sé Estoy todo perdido Tío ¿Estimulantes? Oh, gracias Vale Vale Sugerencia Prototipo de arma de campo ¿Eh? No, no, no No sé Tengo que mirarlo A ver, gente Cómo va esto Vale Por ahí nada Vale Por esta zona ya está ¿No? Ahora me queda Otra puerta ¿Esto qué? Esto no hará nada ¿No? Vale, vamos a ver Vamos a salir por aquí A ver aquí que había Vale Por aquí estoy en el principio ¿No? Viene por ahí Ok Ahí está He dado un rodeo Espera Que igual me faltaba Alguna puerta por aquí Esta puerta me falta Por allí ya lo hice Vale Por aquí abajo Se supone que iría al mismo sitio ¿No? Que por la otra Que por las otras escaleras Sí Vamos a ver Hostia Toma ya No me mires así Yo morí ¿Y a ti? Toma ya Olo, cómo mete esto, ¿no? Venga ya Venga, sí Mira, mira, mira Toma ya Me revienta eso Vale No sé si les tenía que haber pegado Y se han vuelto malos Cuando les he pegado Bueno, no lo sé Da igual No veo nada No veo nada Ah Queda ahí encerrado Hay susto Me ha pegado este Vale Está cago fuerte No, nada No hay nada Joder, tío Oh Bueno Munición de Franco Al menos Por aquí A ver aquí ¿Qué hay? Vale Por ahí arriba es por donde estuve Repcon Hola A ver esto Activa la prueba De infiltración Básica Consigue el documento De cago fuerte ¿Qué? Está haciendo transmisión, gente Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta es Y esta Esta es Completa la prueba De infiltración básica Que será esta, ¿no? Sí Vale Pues hay que hacer esta Ok ¿Y qué? ¿Hay que ir por dónde? He venido por ahí, ¿no? Sí Infiltración O sea que ¿Será cogiendo el...? Sí Seguro que es cogiendo el traje Poniéndome el otro traje Bueno La escopeta está afuera, gente Vamos a ponernos El traje de sigilo Eso ¿Me querría si te ayudara a ocultarte? Hombre Hombre, claro Si quieres usar el sigilo Apaga la luz del Pip-Boy Ah, es verdad Que se me va la pinza Hostia Pues mira Qué bien Joder Como avisa aquí la tía, ¿no? Ah, mira dónde estoy Si estoy aquí en la ¿Para dónde tengo que ir? Eh, ya está Mira, mira Bloqueada, difícil Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Ah, vale Eh Joder Hostia Una en cada Madre del amor hermoso Bueno, bueno Tranquilamente Ahora, vamos a ver Vale, vale Cinco Dos Uno Qué bien Eh, no sé para qué será esto exactamente Seis Cinco Dos Es para abrir esta Coño Pues mira qué fácil Tío Otro edificio Vamos a abrirla Claro que sí Aquí ya ha estado Gente o no ha estado A ver Es que no me aclaro O sea, por qué la pone En sigilo No entiendo nada Tío Es que no sé a dónde tengo que ir Vamos a ver Por aquí ya ha estado Sí Sí Por aquí ya ha estado Hombre A ver A ver Mapa local Es aquí No sé por dónde No sé por dónde Vamos a ver Oh, qué mierda Tío ¿Eh? Me lo marca por ahí, ¿no? ¿Eh? Vale, vale O sea, que tenía que entrar aquí, ¿no? Fíjate Datos de prueba procesados Firmware Actualizado a la versión 1.1 Sensores de amortiguación de botas activados Vale, vale No sé lo que he hecho Se me ha cargado eso, tal Vale ¿Cómo? Es a 90 Vale, vamos a mirar Es que si pongo aprendizaje rápido Y no me dan los puntos Os voy a mirar a ver si hay algo interesante Por aquí Oh, por Dios A ver Vale ¿Añades un porcento de experiencia? No, nada No, esto no Ajá Se pueden copiar No lo sabía yo Ah, mira Eso está bien Ojo por ojo Hostia Eso está bien Hombre Esto está bien También Ey, esto también Esto también Vale La cerradura me da igual Vale Vale Esto está bien Esto está bien El fuego concentrado Ah, esto también Le sube puntos Está bien Este, este Este, este Voy a poner este Ya de primeras A ver este O sea que ahora Con esto Meten más las armas Este también está bien Hombres de acción Con el extra Hombres de acción Consigues 15 puntos de acción Para usar en el VAT Joder Y Y Y Y Y Y y esto también está bien pero bueno ahora no ahora mismo no me eso es para más crítico que está muy bien o sea que si pongo refinamiento y ese de abajo del crítico va muy bien pues que me cago en todo tío como hay tanto había visto yo por ahí el comando pude ver pero fuf al apuntar con un arma de mano o de energía podrás volver muerte porque eso está de lujo es que está todo bien a ver voy a poner esto de mulo también está de lujo mira me voy a poner mulo de primeras para llevar más cosas y luego ya me mejoró sí tengo que llevar más cosas gente precaución no 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 un intruso en x-13 no uy 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 pero el traje sigiloso podrá socultarte de mis robo escorpiones de cada intruso pequeños pecanle bien malditos fallos robot no lo soporto ¿Esto cuál es? Vale, en principio tengo que... A ver Vale, hay robots chungos De acuerdo, calmaos todos Puede que haya sido algo pasajero Vale Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, gente Aunque quedo aquí en medio de todo Es para desaparecer el dolor ¿Qué? ¿Por qué me ha tomado...? Hora de luchar Vale, espérate, hombre Bueno, lo que decía Que bueno, lo dejo aquí en medio Pero ya llevo creo que 35 minutos o 40 Y tampoco quiero que se pongan los vídeos ahí Larguísimos Así que nada En el siguiente capítulo Continuamos aquí Y ya salimos de aquí A ver si terminamos estas misioncillas Y ya miramos a ver Cómo hay que organizar el inventario Y demás O sea que bueno, ya lo miramos a ver Bueno, gente Nos vemos Vamos a ver si hay que organizar el inventario